ser puercos, es cosa de puercos ya, no nata por supuesto, nata es espectacular, pero justo aparece ahí en el monitor pero este vecino que vamos a mostrar es tremendo, te juro se están quejando todos pues estamos con miedo por el dengue nata, buen día si que tal Yolanda, que tal Diego, te dan a ustedes muy buenos días y a todos los compañeros también bueno estamos en el barrio Herrera sobre la calle Guido Espano entre Capitán Sosa y Capitán Miranda bueno y esta es la denuncia Yolanda dio que hacen los vecinos aquí del barrio Herrera con relación a la casa de Don José a simple vista se puede ver que tiene una gran cantidad de artículos, de cartón, de baldes, hierro, caños prácticamente todo esto, primero que nada está en la vereda como así también en el interior de su vivienda ellos están con miedo, recordemos que la Sedan también ayer manifestó la lucha contra el dengue y bueno los vecinos también están atemorizados por la posibilidad de que en este lugar se pueda procrear el mosquito transmisor del dengue y los vecinos también puedan contraer esta enfermedad él es al hombre que vemos en pantalla, es el propietario de la vivienda, es el propietario de la vivienda, es Don José él asegura que trabaja, que son artículos de su trabajo, sin embargo lo que nosotros vemos es totalmente lo contrario y bueno vamos a acercarnos ya a Don José, Don José si podés bajarte acá por favor vamos a conversar contigo, queremos saber más también acerca de todo lo que estamos viendo Don José, yo no tengo gran cantidad, sino algunos, para el servicio de los repuestos que necesito pero por ejemplo el portón lo hice con maneras de palo y todo así Don José, que podés decir de los cartones, baldes, latas que estamos viendo no, 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 esto es como te dije, es el figurífico, verdad, una vez utilizo la carne que viene con eso los pongo así para la cama de ellos y después ya el desecho le cocinás para tus perros y le dejas ahí no, 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 los cartones son para que ellos se acuesten, para no estar en el suelo Don José, ¿qué decís con respecto al descontento de los vecinos que pasan por acá y ven de repente muchas cosas ya en la vereda y en el interior de tu casa al menos acá no se puede vivir? No, 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 estoy diciendo que la vereda es incursencial hoy ves así y al día siguiente ya no hay nada, hay otra cosa y así todos los días se cambia porque, como te digo, dependo de lo que se trae el figurífico una vez se utiliza ya se elimina ¿En la parte de adentro que hay vos recolectas algunas cosas o qué son todos los artículos que podemos ver? Solamente son repuestos de madera, hierro, caños y varillas, eso es lo que tengo ¿Revisacia es criadero? No, 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 ya tiro, como te digo, fumigación en baigón, en matiris ¿Vos fumigás tu casa? Sí, 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 pero digamos regulado para que ellos no se afecten porque los animales se pueden intoxicar y además como tengo un murallón grande no hay corriente de aire entonces se queda estacionado el producto y es tóxico también para estar respirando eso ¿Vos tenés mucha mascota también acá? Por eso que yo salgo a hacer los trabajos en la aerosol afuera porque si no queda adentro ¿A qué botella es dedicado, José? ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión es fotógrafo y electricista ¿Electricista? Sí, pero como te digo, aquí por ejemplo tengo cosas de masitas, cosas que pongo acá porque si no los animo adentro me lo reviento Bueno, ahí por ejemplo vemos un pedazo de isopor, eso vos lo volvés a reutilizar No, eso es para que no me dé el suelo que me viene a la mañana, me toca acá me dé sobre los productos de venta ¿Entendés? Por ejemplo vos vendés Acá yo tengo guardado ¿Verdad? No es para que vos veas que no es basura Ah, ahí tenés masita, por ejemplo Alfajores Esta por ejemplo Esta no le puse todavía el logotipo ¿Vos salí a vender entonces esto? Yo hago etiquetas a mano Bueno, muchas gracias don José también por su testimonio Sí, refería a don José, esto ya voy a añadir yo Refería a don José que inclusive ya fue víctima de agresión También por la condición en la que él está viviendo en este sitio Por parte de sus vecinos Lo cierto y concreto es la preocupación de todos ellos Porque sea un potencial criadero del mosquito transmisor del dengue Yolanda Diego ¿Por qué él tiene así, Nata? ¿Cómo? ¿Por qué tiene así en estas condiciones? ¿Por qué? Él no cuenta con energía eléctrica, Yolanda Tampoco con el servicio de agua potable Entonces colocan esos valdes, sus productos Para que no le dé el sol Es lo que él refería, ¿verdad? Y justamente para que de esa manera pueda salir a vender Posteriormente a lo largo del día Y de esta manera no se descomponga Es al menos la conclusión que podemos sacar Nata, un señor solo es No hay familia, no hay hijos Es un señor solo Él asegura que nació en este sitio Sus padres eran españoles Él no tiene familia, no tiene hermanos No tiene hijos, no tiene esposa Prácticamente se encuentra solo en esta vivienda Bueno, creo que acá hay que intervenir La municipalidad debe intervenir Digo nomás, Diego Claramente se ve que hay otro problema La cuestión punitiva nomás no va a ser acá la solución ¿Verdad? Tipo multarle y compañía Acá hay otro tipo de problema social Otro tipo de Quizás de inconvenientes de salud también ¿Verdad? Con el que habrá que ayudarle a este señor Porque si no va a ser un problema para todo el barrio De verdad Hay que ver cómo anda la salud mental Exacto, exacto Y por otra parte, Yolanda El tema, él indica de que fumiga la casa Reiteramos La fumigación sirve solamente para los mosquitos Que están volando No para las larvas No elimina No hace No le genera ningún efecto Y todo eso tenemos que tener en cuenta Y sobre todo los vecinos estarán preocupados Por esa cuestión Que tiene que ver con el dengue Encima son achuchis Son achuchis Pero reitero Para mí acá la solución En el caso de don José Se llama ¿Verdad? No, no, no Acá la multa Y sancionarle Porque él no va a tener a dónde ir a parar O sea, va a llevar No va a tener tan poco como pagar Exacto Y va a llevar el inconveniente a otro lado O sea, me parece nomás que Acá sí se necesita una asistencia integral ¿Verdad? Que el Ministerio de Salud Gente de otros departamentos Para poder colaborar de verdad Bueno, Nata, gracias Y gracias a los vecinos también Que se pusieron en contacto con el SNT Súper preocupados ¿Verdad? Sí Súper preocupados Ante la posibilidad de que Ese sea el lugar donde aparezcan Todos los ADES Ayipti Claro, porque probablemente Las casas vecinas Estarán en condiciones Es decir, limpias No sirve Con el patio limpio Pero no sirve porque Les afecta de manera directa Este vecino que tiene En estas condiciones Y se ve perfectamente Ahí la colección de cosas Que sirven de recipiente Para el mosquito Me da pena A mí también Sí, claro Sí, señor Y está solo Que es lo peor Gracias Gracias, gracias Nata Gracias